Cada día te quiero más, yo soy culpa de Dios, en su sentimiento no puedo parar. ¡Oye, oye, oye! I'm going to sing you, I'm going to sing you something. Just a little something. Ready? Are you ready? I'll sing to us. One last thing before I quit, I never wanted anybody. I could fit into my head. No I'm going to sing you, I'm going to sing you. Id ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ! ¡Gracias ! ¡Gracias!